y luego la senadora Alicia Kirchner. Gracias, Presidenta. Bueno, también saludarlos a todos los expositores. Realmente escuchar las palabras de Gabriela nos llega a todos. Una pregunta en particular quería hacer respecto al capítulo de verificación de la aptitud profesional que habló el doctor Ortiz, que es coincidiendo también con lo que dijo la senadora Corropacci respecto de que en las provincias mayoritariamente, el sistema de salud es el sistema público de salud. Nosotros en La Pampa tenemos 80 localidades, los grandes centros de salud están en dos, y en tres o cuatro localidades más hay centros de salud de menor generquía, y después en el resto de las localidades la asistencia médica, bueno, se hace el esfuerzo de que haya un médico por localidad, pero es muy difícil, y obviamente ni hablar de las especialidades. La pregunta que le quería hacer respecto de la verificación de aptitud profesional, entiendo que en varias provincias está previsto la recertificación de las especialidades. No tengo en claro si es uniforme en todo el país el periodo de años que deben recertificar, pero sé que, por ejemplo, en mi provincia está y, digamos, podés ir sumando puntos de acuerdo a capacitaciones, cursos y demás que cada profesional puede ir haciendo en cada una de las especialidades. Además también de, no creo equivocarme también, tenés que rendir como un examen previo de la especialidad para que tengan la matrícula especial en la provincia. La pregunta concreta es si tienen más o menos un panorama a nivel país, si en la mayoría de las provincias existe la legislación provincial por la competencia que tienen en salud de las provincias, de las recertificaciones, y si no, bueno, cómo vemos este capítulo de la ley que prevé esto, cómo compatibilizaría con la normativa provincial. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad me permite aclarar el tema que planteaba recién la senadora en el sentido de que la ley, específicamente en el artículo 31 del capítulo 9, habla de las obligaciones del ente matriculador y en realidad los entes matriculadores en cada una de las provincias, o son los ministerios provinciales o son los colegios de las profesiones, digo, no hablando solamente de los médicos, son los colegios de cada una de las profesiones. Y ellos son las autoridades competentes en cada lugar, esto obligaría, lo que nos obliga la ley es a trabajar en un consenso con cada uno de esos entes matriculadores, con cada una de esas jurisdicciones, o si está delegado en el colegio médico, para llevar adelante las cuestiones de la ley, o sea que no choca, digamos, con la legislación que existe actualmente. En esa legislación, cuando los profesionales de la salud van a solicitar su matrícula, o en el colegio profesional, o en los ministerios de salud, llevan sus datos con una ficha mínima de datos que se ha acordado a nivel nacional, y esa ficha mínima de datos hace que ese registro que hace la provincia o el colegio médico se sume a la red de registros de profesionales de la salud, o sea, los registros los genera cada una de las provincias, lo que hay a nivel nacional es la red de registros, toda la información. En relación a certificaciones y recertificaciones o revalidaciones, sí existen normativas en cada una de las provincias, y también a nivel nacional, que para adquirir una certificación de una especialidad, hay por lo menos cuatro condiciones, una de ellas es haber terminado una residencia, digamos, de la especialidad, lo que le da la certificación de que uno es de una determinada especialidad, y luego se plantea para la profesión médica cinco años, digamos, donde debería revalidarse. El problema es que las certificaciones y las revalidaciones se hacen con criterios de cada una de las jurisdicciones. Entonces, algunas jurisdicciones piden antecedentes, otras jurisdicciones toman examen, otras jurisdicciones, no sé, hacen validaciones de competencias. La idea y justamente lo que ayuda a la ley, digamos, es a homogeneizar. ¿Y qué nos permitiría homogeneizar? Que un profesional de la salud que es reconocido en una especialidad en una provincia, sea reconocido por la misma especialidad en otra, o que revalide en una, sea revalidado en otra, porque los procesos son similares, también habría que acreditar la calidad de esos procesos. Pero digo, ese sería el tema. Hoy muchos colegios médicos hacen revalidaciones y muchas provincias hacen revalidaciones de especialidades, pero el otro detalle es que no son obligatorias, no son obligatorias, son voluntarias. Es un detalle importante que la ley viene a resolver. Sí.